¿Qué tal amigos? Fernando Thompson, Director General de Tecnologías de Información de la Universidad de las Américas Puebla, con una cápsula más de tecnología para no tecnólogos desde la hermosa Universidad de las Américas Puebla. La seguridad informática cada vez ocupará mayor importancia en las noticias nacionales e internacionales y en las mesas de trabajo y en nuestro día con día. Cada vez somos más dependientes de Internet y los servicios en la nube, lo que implica que cada vez habrá más información personal de nosotros distribuida en cientos de plataformas, de medios de información y servicios de información, Dedicaremos varias cápsulas de este segmento de tecnología al tema de seguridad informática, pero para empezar conozcamos algunos de los organismos y temas relacionados. La NSA, amigos, es la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y pues bueno, abarca todo lo relacionado con la seguridad de la información en ese país, por lo que es una parte importante de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, protege y mantiene la seguridad de la información privada, gubernamental, todo lo que sea directamente relacionado con ellos y supervisa a las agencias federales de Estados Unidos para protegerse ante cualquier ataque. De hecho, la agencia ha desarrollado tecnologías, por ejemplo, como Echelon o el programa Prisma, que se encargan de capturar la información de forma masiva para luego analizarla. La NSA recientemente estuvo en la mira de los medios con la noticia, que tenían una base de datos ultra secreta con la información que la agencia recolectó sobre jefes de Estado de Gobierno. Prisma es un programa de vigilancia a cargo de la NSA y desde el 2007 tiene un enlace de información donde básicamente lo que hacen es estar espiando a estos líderes mundiales. Otra ley también que tiene que ver con todos estos temas es la famosa Ley SOPA y esta Ley SOPA lo que hace es que es un acta del cese a la piratería en línea o conocida como la Ley HR 3261. Este es un proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes de los Estados y pues bueno, su finalidad es expandir las capacidades de la ley norteamericana para combatir el tráfico de contenido con derechos de autor y bienes falsificados a través de Internet. Entonces esto incluía una solicitud de una orden judicial para bloquear publicidad, redes de negocios, sistemas de pago que proveían estos servicios y pues bueno, tanto al infractor como a la persona le podían dar penas muy fuertes. Uno de los aspectos básicos de la web que se vería afectado sería por ejemplo al enlazar a un sitio que pudiera ser sospechoso o que fuera ilegal porque entonces se vería afectado a uno mismo. Entonces estarías incumpliendo la Ley SOPA. Afortunadamente no se aprobó esta Ley SOPA pero lo que sí se aprobó fue la Ley CISPA. La Ley CISPA quiere decir Cyber Intelligence Sharing and Protection Act y esto permite el intercambio de datos personales entre ciudadanos y el gobierno de Estados Unidos o empresas privadas para evitar el tema de las amenazas cibernéticas. Ahora vamos a hablar del robo de identidad amigos. El robo de identidad se produce cuando una persona adquiere, transfiere, posee o utiliza información personal de una persona física o jurídica de forma no autorizada con la intención de efectuar o vincularlo con algún fraude u otro delito. México se ubica dentro de los 10 primeros lugares en robo de identidad a nivel mundial lo cual es una cifra alarmante. De hecho, 9 de cada 10 personas lleva información suficiente en su cartera como para ser víctima de un robo de identidad. Las redes sociales, los teléfonos celulares son los principales medios utilizados por los criminales y desafortunadamente en México no contamos con una legislación federal para sancionar el delito de suplantación de identidad. De hecho, ninguna institución como la Institución Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el IFAI, o la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco o la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras, la Conducef se hacen responsables de este problema. Los niños son los más vulnerables pues pueden revelar información confidencial de sus padres, bajar material pirateado de la red o contactar con personas peligrosas por este medio. Nosotros como padres debemos de crear una cultura que ayude a minimizar los problemas causados por los robos de identidad. Como en muchos casos, todo depende de la educación que le demos a nuestros hijos. En mi blog podrán encontrar información de cómo protegerse ante el robo de identidad así como también evitar peligros informáticos y no olviden visitarlo para que en un momento dado sepan exactamente qué hacer con Facebook, qué hacer con las tabletas de los niños. Y pues bueno, al final de cuentas todo va a depender de lo que nosotros querramos o no querramos que pase con ellos. Hasta aquí la cápsula de tecnologías de información por parte de su amigo Fernando Thompson desde la hermosa Universidad de las Américas Puebla. Nos vemos dentro de ocho días.